El dinero está en los bolsillos del que no conozco. El dinero está en los bolsillos del desconocido. Óyeme bien, usted no consigue plata con su familia, todos conmigo duro, todo en mente. No, pero con ganas, todo en mente. Carlos, escuche este discurso hoy. Y Carlos dice, hombre, usted tiene razón, vamos a asumir que me da la razón. Yo trabajo para mi familia, mi trabajo me da para asustar a mi familia, y soy feliz en mi trabajo, feliz con mi familia, pero a mí no me toca nada. Yo voy a montar mi venta de hamburguesas. Eso es para mí. Pero Carlos tiene en su mente patrones mentales, pensamientos que nos dieron la vida. Carlos piensa, yo con nadie me meto para que nadie se meta conmigo. Es que yo no soy centavito de oro para caerle bien a todo el mundo. ¿Han escuchado gente así o no? Es que yo no soy una caja de dientes en una vitrina para reírmela a todo el que pasa. ¿Han escuchado gente así o no? Yo a los vecinos a metros. Y él con esos patrones de pensamiento monta su empresa. La familia va, pues la familia no paga. Y repiten, esos primos patrones repiten, pues no pagan. ¿Cómo va su negocio? Los amigos van. Fiado. Él vale. Fresco hermano que después te pago. Todos conmigo. Mi familia y mis amigos. Mi familia y mis amigos. Quiebran mis negocios. Quiebran mis negocios. Óigame bien. Si usted quiere triunfar en los negocios, tiene que aprender a relacionarse con los que no conoce, amigo. Tiene que aprender a relacionarse con los que no conozco. Los desconocidos son amigos que aún no he conocido. Óigame bien. Para una persona de éxito, todo desconocido es un amigo por conocer. Un amigo que aún no he conocido. Todos conmigo duro. Los desconocidos son amigos que aún no he conocido. Más fuerte, los desconocidos son amigos que aún no he conocido. Bueno, por favor, y díganle al compañero. Todo desconocido es un amigo que aún no he conocido. Todo desconocido es un amigo que aún no he conocido. A partir de este momento yo voy a preguntar a qué se levantan los campeones. Y ustedes me van a contestar así. Pero se ponen de aquí a mí y dicen a moverse y a ganar dinero. Se lo aclaro. Los pobres no se levantan a ganar dinero. Los trabajos no se levantan a ganar dinero. Usted habla con... ¿Para dónde vas? A trabajar. ¿Dónde venís? De trabajar. ¿Qué va a hacer el fin de semana? Trabajar. A usted nunca un pobre le dice a ganar plata, a ganar dinero, a servir. Él se va a trabajar. Y trabajando no se consigue plata. ¿Estamos de acuerdo ahí o no? Usted, por favor, cuando yo les pregunte a qué se levantan los campeones, ustedes se van a levantar y van a abrir esas alas. Y van a decir así, a moverse y a ganar dinero. ¿A qué se levantan los campeones? A moverse y a ganar dinero. ¿Usted cree que así gana dinero, hermano? A todos. ¿A quién levantan los campeones? A moverse y a ganar dinero. Muy duro. ¿A qué se levantan los campeones? A moverse y a ganar dinero. ¿A qué se levantan los campeones? A moverse y a ganar dinero. Pero, ¿qué significa moverse? Moverse significa motivarse. Pónganle las pilas. Si usted está esperando, oígame bien, si usted está esperando a que lo motiven, es que mi jefe no me motiva, es que mi mujer me tiene desmotivado, es que este presidente, es que la lluvia, es que el verano, es que la brisa, créanme que no va a ganar nada en la vida. Usted tiene que levantarse a llenarse de Dios. ¿Cuántas personas se levantan en la mañana y lo primero que hacen es prender un televisor? La masacre, no sé dónde, el asalto a no sé quién, el desfalco a no sé qué. Oígame, noticias perversas. Por allá una vieja la amarraron, le bajaron los calzones, no le hicieron nada, le dejaron con las ganas. Si usted se llena de esa información negativa, créanme que no va a avanzar. Una señora me decía, ay Guillermo tiene razón, mire, yo me levanto y yo no prendo ese televisor, yo pongo mi música. A mí la musiquita me anima. ¡Qué chévere! ¿Y qué escucha? Nadie es eterno. Créame, usted tiene que crear condiciones para estar contento. Todos conmigo duro. ¡Duro! ¡Hoy estoy vivo! ¡Hoy estoy vivo! Hoy voy a hacer lo que nunca he hecho. Lo que nunca he hecho. Hay en mí, hay en mí, un potencial de energía superior al que jamás he utilizado. Hay en mí, hay en mí, más talentos de los que he aprovechado. Hay en mí, más fuerza, más poder de los que jamás he puesto a prueba. Hay en mí, hay en mí. Hay en mí, tanto por dar, tanto por dar, que lo he empezado. Que lo he empezado. Te puedo colocar la mano vacía. ¿A qué se levantan los campeones? A tener algo para ofrecerle al mundo, a tener una solución a los problemas de las personas y a garantizar un buen servicio. Muchos personajes dicen, ay Dios mío, que se mueva la registradora, que entre el billetico, todos conmigo duros, si yo quiero, que mi registradora se mueva, el primero que tiene que moverse soy yo. Si usted quiere que la registradora se le mueva, oígame bien, el primero que tiene que moverse es usted. Gracias. 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 Tengo dos oficinas aquí en La Corrisa Avenue y esta es la oficina Prisa. Buenas tardes, mi nombre es Norlandi Aguirre, soy comerciante aquí en Elizabeth New Jersey, tengo dos peluquerías y vine aquí al seminario maravilloso, un seminario lleno de energía, de fuerza para motivarnos en lo personal y también para saber atender a los clientes, a los amigos y nos motivaron bastante. Para ayudar a los negocios, muy amables. Buenas tardes, recomendamos y le agradecemos por esta charla, por este seminario de motivación, lo recomendamos y que por favor saquen provecho, nosotros todos los comerciantes que estamos en esta tarde de hoy, nos ha dado unas pautas de vida, unas pautas de negocio que las vamos a aprovechar y vamos a sacar nuestros negocios mucho más prósperos. Y al mismo tiempo las personas que no tienen sus propios negocios también les sirva en sus vidas personales. Lo recomendamos y aceptamos el positivismo para nuestros negocios. Les quiero decir que he apreciado mucho esta presentación de este señor, yo estoy viviendo en Colombia desde 1978, pude sacar el grado de universidad mío aquí, he estudiado mucho los conceptos de los cuales él ha hablado, pero no solo los habla él, pero los simplifica, los pone en uso diario y conecta lo que hemos aprendido de una manera como aplicarlo. Como él dice, algo en la cabeza, educación en la cabeza, no hace nada si uno no la pone en uso y la pone en uso rápidamente. Buenas tardes, mi nombre es Marleni Pérez, empresaria, dueña de una escuela de cosmetología. Me encanta porque de hecho no es la primera vez que estoy en uno de sus seminarios, seminarios de motivación, de emprendimiento. Y quiero invitarlos a todos que aprovechen esta oportunidad porque de verdad que manejar la neurolingüística, la motivación, la ley de la atracción, es algo maravilloso y con él de verdad que aprendemos técnicas maravillosas. Gracias, que Dios les bendiga y bueno, felicidades. Bueno, hoy vine aquí donde Guillermo va a moverse, a motivarse y les recomiendo que aprovechen las charlas que Guillermo Villarillo se está dando aquí. Aprovechen, es algo que no pueden perderse, es algo genial. O sea, describirte con palabras no puedo. Aprovechenlo. Muy agradecido con Dios por esta gran oportunidad que me da el señor Albeiro de invitarme a esta gran conferencia dictada por el señor Guillermo Villalobos. De verdad que es un aprendizaje más, una bendición más y me voy a mi casa con un nuevo proyecto de vida para el día de mañana. Gracias por difundir esos conocimientos, señor Guillermo. Para mí el crecimiento personal es supremamente importante. La actitud que uno irradia a las demás personas es lo que te da a ti el 80% del contacto con las relaciones con los demás. Y el primer contacto que tú tienes con una persona es fundamental porque la primera impresión siempre, siempre es recordada y uno nunca la debe olvidar. ¿Ok? Pero gracias. Bueno, esta conferencia a todos nos ha ayudado a capacitarnos más, cómo manejar el negocio, cómo ser mejores, cómo crecer verdaderamente en abundancia en empresa, en motivación, en ventas, en servicio, en cada día ser mejores. El éxito al camino lo tenemos todos, el camino al éxito. Ser mejores, cambiar, prosperación, abundancia y verdaderamente necesitamos personas y estas herramientas que Dios nos pone en el camino para seguir adelante. Yo personalmente recomiendo bastante estas conferencias para cualquier persona, en cualquier empresa, sea en familia, en negocios, en la vida de cualquier ser humano. Realmente me siento muy orgulloso de conocer personas como Guillermo Villarríos. Un abrazo. Hola, le comparto que en este seminario he aprendido mucho, me ha gustado, he compartido con muchos comerciantes del área, he conocido bastantes y me gusta realmente el señor Guillermo Villarríos. Bueno, aquí en el seminario para moverse, para ganar dinero, me pareció muy chévere. Es una cosa que cuando tú te pones a mirar, tú lo primero que sepa de negocio y lo practica a diario, es un poco natural. Pero cuando la persona te lo explica de una forma más amplia, ya empiezas a ver cosas que muchas veces en los negocios tú estás fallando y que muchas veces uno no lo ve porque uno siempre está de un lado y me pareció algo muy bueno. Y creo que eso me va a servir mucho para tomar proyectos nuevos, especialmente con el personal de uno que es el motor del negocio, que son los trabajadores. Y pues vamos a llevar esa energía positiva a ellos y no sé, a echar para adelante, para lo que es, para moverse, para hacer dinero.